Bolivia Amigos, amigas, hoy me despido Siempre estarán en mi corazón Amigos, amigas, hoy me despido Siempre las llevaré en mi corazón Yo cambiaré, yo cambiaré Yo viviré con mi Jesús Yo cambiaré, yo cambiaré Yo cantaré para Jesús Muchísimas gracias A mi público querido Y a todos mis fans Por el apoyo incondicional Nunca te olvidaré Javier Choque Los Rimas Por amor Por amor Ya me voy Encontré Un nuevo camino Donde estaré Donde estaré Siempre feliz Yo cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Yo cambiaré Yo viviré Con mi Jesús Yo cambiaré Yo cambiaré Yo cantaré Para Jesús Para todos ustedes Para todos ustedes Jesús dice Yo cambiaré Yo cambiaré Yo soy el camino Para Jesús Para Jesús Para Jesús Con cariño Con cariño La Red Producciones La Paz Bolivia 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 La Paz Bolivia